Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres Hola, Dios te bendiga, bienvenido a la Academia de Generación Pentecostal Hoy te traemos un tutorial en piano de la canción Cuán gloriosa será la mañana Para que lo aprendas y lo puedas interpretar en tu iglesia Este tutorial estará dividido en cuatro partes Primero, base armónica Segundo, base rítmica en tempo moderado Tercero, base armónica en tempo natural Cuarto, resultado final En esta primera parte aprenderemos la base armónica de la canción en una velocidad moderada Tómate el tiempo que necesites Recuerda, esta primera parte es muy importante ya que es la base de la canción Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Música 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 Coro, dos, tres, cuatro Música Coro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Música Coro, dos, tres, cuatro Música 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 Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro En esta segunda parte aplicaremos la base rítmica en un tempo moderado Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Música Música Coro, dos, tres, cuatro 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 En esta tercera parte aumentaremos un poco la dificultad Aplicaremos el tempo natural de la canción incluyendo la base armónica aprendida Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres Coro, dos, tres, cuatro 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 Final Uno, dos En esta cuarta parte aplicaremos todo lo aprendido Recuerda, base armónica, base rítmica Y lo haremos en el tempo natural Teniendo así el resultado final de nuestra canción Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Final Uno, dos Esperamos este tutorial sea de muchísima bendición para ti Recuerda, Dios se merece siempre lo mejor Así que si deseas seguir capacitándote Lo puedes hacer en la Academia de Generación Pentecostal Acá en la descripción de este video Te dejaré toda la información Para que te puedas inscribir Dios te bendiga ¡Suscríbete!